Vamos a iniciar hoy nuestras cápsulas desde el área de orientación del Centro Educativo Fernando Santibán. Soy Loreto Martínez, orientadora de este establecimiento y les damos un saludo muy amplio, muy grande a esta familia de nuestro establecimiento. Hoy queremos ver la información que ustedes necesitan respecto al registro social de hogares. El registro social de hogares es un elemento súper importante que nos conecta con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Hasta ahora uno de los requisitos fundamentales para acceder a él era tener tu clave única, cosa que hoy día en este tiempo extraordinario de pandemia no es necesario. Solamente puedes ingresar con tu RUT, el número de tu RUT y el número de serie de tu RUT. Eso, si tienes alguna duda, no te hagas problemas para comunicarte. Siempre estamos a disposición de ustedes para poder apoyar junto con nuestro trabajador social Ángelo Martínez. Él también está apoyando todo lo que sea orientaciones hacia los bonos, los dos COVID que hubo y para el bono de emergencia y los que vengan. Porque este es el momento en que nunca solo, siempre juntos para poder acceder a los beneficios de las familias del Centro Educativo Fernando Santibán.